Hola, ¿qué tal? Es martes día 21 de junio. Los rectores de las cinco universidades públicas valencianas se han reunido este mediodía en la Politécnica de Valencia para perfilar los primeros pasos del proyecto Campus Habitat 5U. El proyecto de Campus de Excelencia Internacional ha recibido ya una primera subvención del Ministerio de Educación de más de medio millón de euros. Se trata sin duda de un buen impulso para comenzar a desarrollar el proyecto y así lo ha valorado el rector de la Politécnica de Valencia, la universidad que coordina este nuevo proyecto de Campus de Excelencia Internacional. La verdad es que estamos francamente satisfechos por la resolución de esta fase previa de la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional porque las nuevas iniciativas que se han presentado, la verdad que ser la segunda mejor valorada y en muchos de los indicadores que se habían utilizado, creo que de los seis que se utilizaron en cuatro la mejor, pues ciertamente es muy satisfactorio y nos hace albergar pues francamente esperanzas de que este campus salga en la primera convocatoria a la que se presenta. Es un campus tremendamente importante para todo nuestro territorio, vertebra todo el territorio, forma parte de esta iniciativa las cinco universidades públicas valencianas y evidentemente actúa sobre algo que es capital en el desarrollo de nuestra comunidad como es el tema del hábitat y el territorio. Dos grandes activos de esta comunidad sin duda, su atractivo residencial y turístico y esto se va a poner más en valor si cabe con el desarrollo de una iniciativa desde el conocimiento y la innovación que tiene como título pues el hábitat y el territorio. La Ciudad Politécnica de la Innovación acogió ayer un acto de presentación de la nueva ley de la ciencia. Dos diputados del Congreso, vocales de la Comisión de Ciencia e Innovación, fueron los encargados de informar a la comunidad universitaria. La Ciudad Politécnica de la Innovación ha acogido un acto informativo sobre la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Los diputados Montserrat Palma y Guillermo Bernabéu fueron los encargados de dar a conocer a la comunidad científica de la UPV las principales aportaciones que la nueva ley presenta frente a los retos de la actividad investigadora y las implicaciones que comporta para el futuro. Incorpora novetats molt interessants, sobretot per resoldre dos grans temes pendents. Un, posar en valor el coneixement que generen les universitats, els centres de recerca i transportar el teixit productiu. I l'altra cosa important és establir una carrera investigadora creant noves modalitats de contractació per als investigadors. La societat està demanant-nos un canvi de model productiu, està demanant-nos que canviem les bases de desenvolupament econòmic del nostre país. I està demanant-nos, a més, que anem en la línia de la ciència i de la innovació. És a dir, aquesta llei el que ve a posar en valor és efectivament la transferència de la ciència i la tecnologia i la innovació a les empreses perquè aquest país pugui tenir un model productiu sostenible a llarg plaç. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley el pasado 12 de mayo y sustituye ya la norma de 1986. Perquè el món ha canviat molt en 25 anys, la veritat és que s'han generat noves necessitats, però també és veritat que el sistema ha crescut, afortunadament. Tenim molts més investigadors que fa 25 anys, en tenim 6 vegades més. Tenim molts més recursos econòmics, afortunadament, destinats a la investigació, encara que no són suficients, però cal dir que amb aquests 25 anys els hem multiplicat per 14. Però a partir d'aquí cal establir fórmules de gestió més adaptades a les circumstàncies actuals i que ens permetin ser molt més eficients i molt més eficaços amb els recursos que tenim. La nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación incluye, entre otras cosas, la creación de una agencia de financiación de la investigación y pretende atraer y retener talento científico en España. Y antes de seguir con otros asuntos de la actualidad universitaria damos paso a las novedades de la ciencia y la tecnología que recogen hoy los diarios digitales. Un nuevo informe sobre el estado de los océanos del mundo advierte sobre la posibilidad de que la vida marina entre en una fase de extinción a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Según publica la web de la BBC, el estudio realizado por el Programa Internacional sobre el Estado del Océano concluye que el estado de los océanos es peor de lo que se pensaba anteriormente. El estudio recomienda una serie de reformas que incluyen acabar de manera inmediata con la pesca indiscriminada, poner freno a la contaminación y controlar a largo plazo las emisiones de carbono. El informe, realizado por una serie de científicos de diferentes disciplinas, se presentará en una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas esta semana. Un grupo de voluntarios ha tomado medio kilo de fresas al día durante medio mes para demostrar que comer esta fruta mejora la capacidad antioxidante de la sangre. Los análisis realizados por investigadores italianos y españoles revelan que las fresas fortalecen a los glóbulos rojos frente al estrés oxidativo, un desequilibrio relacionado con diversas enfermedades. Según informa la agencia SYNC, hasta ahora los científicos han tratado de confirmar la capacidad antioxidante de las fresas mediante experimentos in vitro en el laboratorio. Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de la Marche en Italia y de la Universidad de Granada lo ha demostrado en vivo con personas. Los resultados se han publicado en la revista Food Chemistry. Los científicos han suministrado a 12 voluntarios sanos 500 gramos diarios de fresas a lo largo de cada jornada. Durante 16 días se han tomado muestras de sangre a los 4, 8, 12 y 16 días y un mes más tarde. Los resultados revelan que el consumo regular de esta fruta puede mejorar la capacidad antioxidante del plasma sanguíneo y la resistencia de los glóbulos rojos a su fragmentación oxidativa. Cuando la oxidación supera a la defensa antioxidante se produce el estrés oxidativo, que además de estar en el origen de ciertas enfermedades, también está implicado en fenómenos como la velocidad a la que podemos envejecer. Hoy a las 19 horas y 16 minutos, hora oficial peninsular, se inicia el verano en el hemisferio norte, según el Convenio Astronómico. Esta estación, que es la más larga del año desde hace algunos siglos, durará 93 días y 15 horas. El otoño se iniciará el día 23 de septiembre, según leemos en la web del Ministerio de Fomento. El inicio de las estaciones viene dado por convenio por aquellos instantes en que la Tierra se encuentra en unas determinadas posiciones en su órbita alrededor del Sol. En el caso del verano, esta posición se da en el punto de la eclíptica en el que el Sol alcanza su posición más boreal. El día que esto sucede, la altura máxima del Sol al mediodía no cambia y por eso a esta circunstancia se le llama también solsticio, sol quieto de verano. En este instante, en el hemisferio sur, se inicia el invierno. Un corto de animación de dos becarias de la Politécnica ha sido incluido en el catálogo de cortos de la Comunidad Valenciana creado por el IBAC. Esto permitirá que se proyecte en festivales de todo el mundo. El primero de ellos era, como no podía ser de otra manera, el Festival Cinema Jove esta misma tarde. El cortometraje Libidinis, realizado por las hermanas Rosa y Mercedes Peris, ha sido seleccionado para estar incluido en el catálogo de cortos Comunidad Valenciana 2011. La obra de animación creada por estas dos becarias del grupo de investigación, Expresión Plástica del Movimiento, Animación y Luminocinetismo de la Universidad Politécnica de Valencia, muestra a través de la continuidad del movimiento y la plasticidad de imagen a un hombre y una mujer que se quitan la piel como acto de amor, mientras son observados por dos ángeles niños que juegan a imitarles. Es una manera de representar el color de los músculos, de la carne, de lo que hay debajo de la piel, pero de una manera plástica y no anatómica ni científicamente correcta. A través de un concurso promovido por el IBAC se han seleccionado nueve producciones que se distribuirán por los festivales de cortos más prestigiosos a nivel nacional e internacional. Esta misma tarde se proyectarán en la Sala Luis García Berlanga, en el marco del Festival Cinema Jove. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si queréis más información sobre la actualidad universitaria podéis consultar la web upv.es. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ¡Gracias!